Vamos al punto en Diamante 23, es presentado ustedes por Pan, 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 Harina Pan, alimentando la pasión por el deporte y por cerveza polar, fanático de los fanáticos. Quiero entrar con el escenario directamente porque bueno, se acaba la temporada regular y bueno, esto es lo que tenemos para octubre. Esto es realmente el baile de octubre. Así están las llaves. Así está la post temporada oficialmente, señores. El equipo de los mellizos de Minnesota va a estar recibiendo a los Blue Jays de Toronto, Tampa Bay recibiendo a los Texas Rangers, Milwaukee recibiendo a los Diamondbacks de Arizona y los Phillies recibiendo a los Marlins. Y mientras tanto, van a esperar unos días los Astros de Houston, campeones de división, los Orioles de Baltimore, campeones de división y mejor récord de la liga americana, los Dodgers de Los Ángeles, campeones de división y los Bravos de Atlanta, campeones y mejor récord de temporada. ¿Qué te parece, Gilberto? ¿Cómo terminó la recta final? Terminó impresionante, sobre todo el oeste de la liga americana, cómo se decidió. Los Astros pasaron prácticamente de estar fuera a ser campeones de división y esto le aseguró el segundo mejor récord de la liga y pasar directo a las series divisionales. Ahora las cosas más parejas están en esta serie de división y tomando en cuenta también lo que pasó con los Marlins, lo de Chicago, los Cachorros, fue increíble cómo se cayeron y los Marlins se metieron prácticamente aprovechando cualquier oportunidad que les dieron en estos últimos días, incluso perdiendo este juego que tenían pendiente. Para que sepan, ese juego se va a anotar a los Marlins como perdido, tomando en cuenta la reglamentación. Ellos quizás tenían que haber terminado este juego si era necesario. Al no ser necesario y la manera como se suspendió, pues los Marlins se habían puesto adelante 2-1 en el noveno, pero no se completó ese inning ante los Mets. Así que cuentan el juego como hasta el octavo episodio, cuando estaba 1-0 en favor del equipo local y así va a quedar anotado en el registro, en los récords. Pero bueno, volviendo ya a lo que es la postemporada, series de verdad atractivas, aunque no son los equipos más populares, ni son los equipos, digamos, que mueven la mayor cantidad de masas. Esa serie en Marlins, Phillies, por ser un duelo divisional, va a tener su atractivo. Si hay equipos que pueden ser catalogados como sorpresas son los Arizona Diamondbacks y estar allí contra un campeón de división como los cerveceros de Milwaukee le va a dar ese ingrediente adicional a esa lucha dentro de la Liga Nacional. Y en la Americana hay que ver cómo entonces Tampa Bay, después de una magnífica primera mitad y un buen cierre, porque realmente Tampa Bay logró pelear la división hasta los últimos contra los súper sorprendentes jugadores de Baltimore, pues van a estar allí midiéndose contra el equipo que entendemos pudo haber apostado bastante por estar aquí. Así que es cuestión de ver cómo están los favoritismos, de cómo saltan realmente a la hora de jugar esta serie. Recordando que es una serie al mejor de tres y siempre en los juegos van a ser en la casa del mejor clasificado. Esta serie no hay viaje. En esta serie de Comodín solo se juega en un solo estadio, en serie de tres juegos para ganar dos. Esto es Playoff, esto es lo bonito, todo el mundo de cero y hay que ver realmente a fondo para analizar cada serie. Seguramente mañana en el previo vamos a tener más detalles ya con los abridores confirmados y todo esto. Pero el balance, el panorama general de esta postemporada luce para que al menos veamos juegos sumamente parejos, cerraditos o por lo menos así lo espero. Bueno, yo me voy a mojar, yo voy a comenzar mojándome y yo te voy a decir. Yo te voy, claro, yo no me pongo eso, yo me voy a comenzar a mojar y voy a comenzar a dar predicciones porque eso es lo que a mí me gusta. Porque si no damos, porque la gente siempre empieza y empiezan los mensajes y quién gana entre tal y cuáles son tus favoritos y no sé qué. Bueno, yo voy a comenzar a dar las predicciones. Usted con estas predicciones que yo voy a dar, usted hace lo que usted quiera. Si usted quiere apuesta, si gana, por favor, mándeme algo. Yo no le cobro nada. Si usted quiere apostar, lo puede hacer. Si usted quiere guardarse la información para usted, si usted quiere copiarse de esta información también, lo que usted quiera. Yo voy a darte mis predicciones a vuelo de pájaro, a vuelo de pájaro. Así que si este es mi bracket, verdad, yo voy a comenzar diciéndote que los Blue Jays de Toronto le van a van a derrotar a los Twins. Los Blue Jays van a derrotar a los Twins. Tampa Bay va a derrotar a Texas. Y luego Tampa Bay se va a medir a los Orioles y Tampa Bay le va a ganar a los Orioles. Y luego entre Toronto y los Astros, los Astros le van a ganar a los Blue Jays. Van a avanzar a la serie de campeonato de la Liga Americana. Tampa Bay Rays contra los Astros y van a avanzar a la serie mundial los Astros de Houston. Por el otro lado, Milwaukee le va a ganar a Arizona. Los Phillies le van a ganar a los Marlins. Y luego Atlanta le va a ganar a los Phillies. Y Atlanta pasa a la serie de campeonato de la Liga Nacional. Y Milwaukee le va a ganar a los Dodgers. Milwaukee le va a ganar a los Dodgers. Y en la que es la gran sorpresa. Y en la serie de campeonato de la Liga Nacional, los Bravos deberían derrotar a los cerveceros de Milwaukee. Y la serie mundial va a ser Bravo de Atlanta contra Astros de Houston. Y mi gran favorito sigue siendo para ganar la serie mundial, los Bravos de Atlanta. ¿Qué tal, Co? ¿Qué tal, Co? Así es. Estas son mis predicciones. Ya quedaron grabadas. Ya ustedes las tienen. Ya saben. Así que después no quiero que, ah, que no lo dijiste, que sí. Aquí está. Ahora procede. Me voy a poner otra vez el bracket para yo guiarme. O sea, para no hacerlo de memoria. Dale. Yo voy un poco más rápido. Tampa Bay va a sacar a Texas. Y los Blue Jays van a sacar a los mellizos de Minnesota. Los Orioles de Baltimore van a seguir en su gran camino. Y van a llegar a eliminar a Tampa Bay y van a acomodarse en la serie de campeonato de la liga americana. Contra los Astros de Houston. Que para mí son los grandes favoritos para llegar a la serie mundial. Porque al fin de cuentas van a ganarle a los Orioles de Porto. Y así van a llegar a la serie mundial. Milwaukee va a vencer Arizona. Philadelphia va a vencer a los Marlins. Este Atlanta-Filadelfia se va a ir por el lado de los Bravos. Los Tigers van a imponer su experiencia contra Milwaukee. Milwaukee y va a ser Dodgers-Bravos. La serie de campeonato. La serie mundial va a ser Atlanta contra los Astros. Y aquí... Aquí va a estar difícil la cosa. Pero sí, los Bravos-Atlanta. Los Bravos-Atlanta para mí van a ser los finales campeones de esta temporada 2023. ¡Guau! Aquí está. Quiero ver comentarios. Quiero ver comentarios de ustedes. Quiero ver comentarios. A ver, dice Juan Zavala. ¿Cuáles son las reales posibilidades de los Orioles? El problema con los Orioles... Yo le veo el problema con los Orioles es... Que si en una serie corta logran amarrar el bate de Santander y de Gunnar Henderson. Pues la ofensiva de los Orioles es muy irregular. Y por el otro lado, los Orioles no tienen a Félix Bautista. Que ha sido la gran pieza y que, sobre todo en series cortas, sería el hombre clave. Félix Bautista ahora es que se necesita, es el hombre clave. Entonces los Orioles, solamente con... Vamos a ver, con Kyle Bradish, con Grayson Rodríguez, con John Means. Yo no les veo que sean abridores que puedan aguantar la presión de una post-temporada. Porque ellos mismos han sido irregulares en esta temporada. Víctor Salón dice, Dios, Dios, Dios. Coincidimos en la serie mundial, dice Víctor. Toronto no tiene picheo para Minnesota, dice Alcides Méndez. Mellizos gana, dice Víctor. Orlando dice, buenas tardes. Ayer se despidió el mejor pelotero que ha aparecido en mi país. Ya vamos a hablar de Cabrera. Orioles va a dar la sorpresa, dice Víctor. Y dice Hugo García, es posible tener condiciones extraordinarias como vos, Carlos González Acuña. Pero es difícil ver una carrera como la de Miguel. Ya vamos a hablar de Miguel, ya vamos a hablar de Miguel también. Bien, entonces, bueno, yo creo que tenemos una gran serie de post-temporada al frente. Yo creo que coincidimos todos. Parece que en el papel la serie mundial sería Houston contra Atlanta. Son los favoritos, no hay duda de eso, ¿no? Sí, 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 sí. Ahora, cuidado, cuidado. La sorpresa. Porque aquí es donde puede venir esto. La sorpresa aquí, se puede venir que los astros se caigan con los Blue Jays. Sí, ¿te parece? Es que el tema con los Blue Jays, el tema con los Blue Jays es que los Blue Jays tienen un muy buen picheo. O sea, lo que tiene ahí a Toronto es el picheo. Entonces, los Blue Jays están, o sea, estamos hablando de Berríos. El problema es que Berríos no se sabe cómo viene. Pero si Berríos viene bien y Berríos se monta a palo de él, nadie le quita un juego. Kevin Gossman ha estado lanzando muy bien. Chris Bassett ha estado lanzando muy bien. El japonés Yusei Kikuchi puede tener un juego espectacular y ya está listo para regresar con ellos Hyunjin Ryu. Entonces, uno de esos abridores va a estar desde el bullpen haciendo trabajo de profundidad. Entonces, y yo creo que el hombre clave para Toronto, para esos juegos, si el picheo de Toronto lo manejan bien, el hombre clave para esa profundidad es Hyunjin Ryu por su experiencia en post-temporada. Yo creo que Toronto, si Toronto puede amarrar bates de los astros y la ofensiva se destapa y Bladie Jr. se convierte en Bladie Jr. Que, por cierto, muchos decíamos, bueno, que la temporada de Bladie Jr., no sé qué. Había una estadística espectacular de Bladie Jr. hace dos o tres días. Terminó su temporada con 404, creo que son específicamente, pueden corregirme. 404 carreras remolcadas de por vida, terminó su carrera, su temporada de por vida, su quinta temporada. Y son, esto es, cuando yo veo estas cosas de Bladie Jr. es que yo digo, wow, esto es, me da hasta miedo. Son las mismas, es la misma cantidad de carreras remolcadas que tuvo su papá en el mismo tiempo en Grandes Ligas. Exactamente las mismas, o sea que su carrera y la de su papá van exactamente igual. En cuanto a carrera remolcadas se refiere, claro. Y en cuanto a remolcadas, y él supera a su papá en honrones. O sea, es increíble, es increíble lo de Bladie Jr. Volvamos a la postemporada. Volvamos a la postemporada. Porque hay un tema con el picheo de los Blue Jays, que es bueno en esa primera parte del juego. Pero cuando tu cerrador es romano, tus garantías son mínimas. Tus garantías son mínimas. Y no es una ofensiva que esté en un punto de poder marcar diferencias notables durante un juego que no te permitan necesitar de ese cerrador tan, tan efectivo. Lo mismo, más o menos, lo que venían siendo los Orioles. Es un equipo que no marca notables diferencias ofensivamente hablando y que gana juegos muy, muy pegados. Por eso el valor de Félix Bautista. O sea, necesitas tipos que te preserven ventajas cortas para lograr las victorias. La experiencia de los Astros. Aquí creo que va a jugar un tema muy, 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 muy clave. El nivel con el que pueden jugar en postemporada al equipo de los Astros. Bregman, Altuve, Brantley, McCormick. Por supuesto, Kyle Tucker con el gran año que tuvo. Abreu, de quien se pasa por debajo de la mesa. Que estuvo un pésimo año y terminó empujando 90 carreras. Sí. Lo que pasa es que la vara de él era muy alta. Jainer Díaz. Martín Maldonado de vez en cuando te sale y te da un palo que sorprende a medio mundo. Porque... No, y el picheo. O sea, si Berlander viene como Berlander. Burkidi. Burkidi apenas pudo lanzar 27 entradas este año. Pero ya está de vuelta. Franber Valdés. Cristian Javier. O sea, es un equipo campeón. Es un equipo... Pero que si puede ser el mismo que ellos necesitan en los intermedios. Le pueden llevar el juego a Ryan Presley. Que tampoco es que... Que Manuel Clase. Estamos hablando... Ni mucho menos, pero... Pero es que estamos hablando de los dos equipos de los dos últimos campeones. Estamos hablando de los dos últimos campeones. Y que son equipos que mantienen su núcleo. Que ya han ganado. Que saben cómo lidiar. Entonces, con eso. Entonces, yo creo que están... Las aguas están tomando su cauce. Y todo indica que los dos favoritos para llegar a la Serie Mundial son los dos últimos campeones. Y dos managers que saben ya cómo enfrentar esta etapa de postemporada. Y obviamente contando también con Dave Roberts y los Dodgers. Que a pesar de que estén un poco más debilitados en el picheo. Los Dodgers, en comparación con años anteriores. Sobre todo la durísima pérdida de Julio Ríos. Durísima. Para esta etapa. Pues... Los Dodgers tienen un carro de leña. Un carro de leña con Mookie. O sea, una alineación con Mookie Betts. Freeman. Will Smith. Moncey. J.D. Martínez. Peralta. O sea, estamos hablando de un equipo realmente peligroso. Realmente peligroso. Y con experiencia. Y con experiencia. Y con experiencia. Y con experiencia. Su problema es el picheo. Honestamente, el problema de los Dodgers es el picheo. Pero ya va que nos estamos yendo muy lejos. Porque entonces ya andamos por la Serie de... Casi que de campeonato. Vamos a cerrarnos en estas. En estas corticas. En estas primeras. Y vamos ahí dando puntos claves en lo que puede ser o no. Esto va a seguir. Mañana vamos a seguir. Pasado mañana a medida que sigan jugándose los primeros juegos. Por cierto, la transmisión completa de los playoffs en estas primeras series divisionales son por ESPN. Dentro de los Estados Unidos, toda la cobertura de ESPN en todas sus plataformas son los que los derechos exclusivos en Estados Unidos para esta etapa de series divisionales... De comodín, perdón. Series de comodín van por ESPN. Vamos al punto. Es una presentación de Pam, 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 Pam. Pam, 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 Pam. Harina Pam. Alimentando la pasión por el deporte Arepa Power y por cerveza polar. Fanáticos del Fanático.